¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Glecinco Circo por si no me conoces y te invito a que te suscribas en el botón rojo que dice suscribirse para que a partir de hoy no te pierdas ningún video y bueno, como ya ven en el título, pues sí, les vengo a contar algo que me pasó hace como un mes y que aún sigo pasando, pero pues quiero contárselos para que ustedes también sepan a que se pueden atener a cuidarse con algo así, pues no voy a empezar a decirles aquí nada así que vamos a empezar este video y sigan viendo para que pues sepan de qué les estoy hablando Todo empezó cuando mi hija nació, yo decidí cuidarme con el dispositivo, el dispositivo de cobre y lo traje durante tres años, durante ya casi la edad que tiene mi hija y en el mes de julio yo decidí cambiarme el dispositivo por el implante, el implante es el que va en el brazo ¿Por qué me lo puse? Ahora sí que por tonta porque como saben yo soy una persona delgada y había escuchado muchos comentarios sobre el implante que te hacía subir de peso, que te encordaba y todo eso y tenía muchas conocidas que lo traían y me decían que estaban subiendo de peso, que se lo iban a quitar y todo eso entonces yo dije igual y me lo pongo y subo de peso, mi mente, mi mente entonces decidí quitarme el dispositivo y el día que me quité el dispositivo al otro día me puse lo que es el implante, el que va en el brazo todo iba bien, todo iba bien al otro día pues ya, al mismo día me vendaron de hecho no pude dormir del dolor ese día, me dolía mucho y ya pasó, ya normal hasta que hace como un mes, a principios de diciembre me descubrí una bolita en el seno derecho y pasó un día y yo pensé que no sé, era una bolita X o una bolita que se iba a quitar o alguna espirilla o algo así no me preocupé pero ya pasaron 3 días, 4 días, 5 días y la bolita seguía ahí y ya hubo un momento que sí me empezaba a doler y yo pues me preocupé, lo primero que piensa uno cuando es una bolita en el seno es cáncer o algo así entonces yo me preocupé y me puse a ver videos de síntomas y todo eso y todo indicaba que era algo así yo me asusté, la verdad que sí, esa noche yo no dormí lloraba de que podría ser algo así y así entonces pues ya una vez que sí, la niña como que se me recargó más en este pecho y me dolió muchísimo y me sentí como que hasta sofocada del dolor y lo traía como más hinchado entonces yo sí me preocupé y al otro día fui con mi suena, me acompañó y me fui a hacer un ultrasonido en los pechos y pues, ¿qué creen? esa cosa como trae, bueno, el implante como trae y suelta muchas hormonas me provocó quistes en el pecho derecho traigo como tres quistes y en este pecho traigo mucha fibrosis a base del implante la verdad que no todos los cuerpos son iguales no a todos los cuerpos les cae al mío pues no les fue bien y pues me dieron tratamiento para dentro de un mes fui en diciembre, principios de diciembre y para ahorita ya me terminé de tratamiento son unas pastillas que te dan me dijo el doctor que si en ese mes no se me no se me deshacían los quistes me tenían que operar para quitarme los quistes porque esos quistes crecen y pueden llegar a ser peligrosos yo sí, la verdad que entré en miedo y pues sí, me sentí mal y me puse triste y todo eso porque pues yo por querer hacer un bien para mi cuerpo por querer subir de peso o sea, esa idea tonta que tenía pues le hice un mal a mi cuerpo entonces desde ahí yo dije no, pues estaba yo mal de pensar eso y así entonces el doctor me dijo que este me prohibió chocolate, café, cagahuate y todo eso mientras tenía yo el tratamiento y se me iban los quistes entonces ese mismo día el doctor me mandó a quitarme casi casi de urgencia el implante porque pues me hacía mal y me prohibió cuidarme con pastillas, con parche todo lo que trajera hormonas que solamente con el dispositivo que es el que traía y pues por tonta me lo quité y ese día fue ese mismo día fui y busqué quien me lo quitara no quien o sea, fui a un como medicin se llama aquí hay una medicin es como una farmacia y hay doctores y me lo quitaron ese fue otro problema para quitármelo el doctor tuvo que hacer casi casi una mini cirugía porque cuando me pusieron el implante me lo pusieron mal muchos no sé si saben el implante va encima de la piel no va enterrado ni nada va encima de hecho se siente cuando pues lo tocas y todo eso y se mueve entonces el implante si se sentía donde empezaba pero donde terminaba no o sea que estaba como enterrado y el doctor ocupaba ver donde terminaba para deber de empujarlo hacia afuera entonces pues ahí estuvo el doctor buscándomelo el huequito que te hacen para quitártelo es cosita de nada no te queda nada nada no se te ve y el doctor pues ya me lo había hecho y no lo encontraba y si lo encontraba lo perdía porque pues se movía mucho y no encontraba donde terminaba entonces si se dificultó mucho y pues yo estaba necesidad no me dolía pero de todos modos me estaba desesperando de que no lo encontraba hasta que me dijo el doctor sabes que pues te vamos a tener que abrir más el brazo o sea que fue algo así que me tuvieron que abrir para que me lo pudieran encontrar y quitármelo este duró también ahí como media hora buscándomelo este hasta mi suegra la hizo ahí de asistente del doctor porque pues el doctor no es como que en ese momento iba a ser algo así y este y él buscándolo sudando del doctor yo ya este ya desesperada de que ya me lo encontraran así que al fin al fin después de casi una hora se los juro lo encontró el doctor era una cosita de nada es un tubito les voy a poner una foto aquí como es el implante y o sea lo que ese tubito puede provocar en el cuerpo de una mujer no en todo les digo todos los cuerpos son diferentes pero pues es algo que igual te o sea te saca de onda de que por qué entonces este me lo quitaron y ya pues me vendaron ni todo y me tuvieron que poner como 5 puntos ya parece entonces ahorita ya está cicatrizado o sea ya está ya está cerrado les voy a mostrar de hecho aquí les voy a poner una foto de cómo se veía cuando me pusieron los puntos y les voy a enseñar ahí está ya está ya está cerrado estaba desde aquí hasta aquí y es cuando te lo quitan nada más queda algo un puntito y esto quedó o sea largo entonces después de que me lo quitaron a los 8 días fui a que me quitaran los puntos no me dolió nada la verdad pero pues sí me quedó esa cicatriz que igual no es como que ay me quedó la cicatriz grande no me importa la verdad pero lo que quería yo era ya quitarme esa cosa que me estaba haciendo daño entonces ahorita ya pasó el mes para principios de enero tengo la cita con el ginecólogo para que me hagan otra vez el ultrasonido para ver cómo van los quistes si se están deshaciendo si se están este haciendo más grande no sé igual por esa bolita que me salió les digo sigue ahí no se ha ido ya en un mes de tratamiento y no se ha ido y este y pues sí me preocupa eso de que me puedan hacer cirugía para quitarmelos porque la verdad que yo les tengo miedo a todas esas cosas entonces espero que me vuelvan a dar tratamiento para que me vuelva se me vuelvan o sea se me vayan este disminuyendo y la verdad que si ustedes están pasando por algo así si les salió alguna bolita vayan y revísense no hagan desidia porque puede que cuando ya vayan estén más grande y ya los tengan que meter a cirugía no es como que los manden a tratamiento aquí no me mandaron hacer cirugía desde un principio porque pues no están tan grandes tan chiquitos pero igual crecen si no te das cuenta a tiempo crecen y pueden hacer llegar malos así que pues vayan a revisarse cualquier cosa que se sientan en los pechos vayan y revísense hagan un ultrasonido para ver que pues que es y pues les quería contar esta esto que me pasó por si ustedes este están en algo tienen alguna duda o están pasando algo así pues ya saben más o menos que es vayan y chéquense y no hagan desidia y pues ahorita voy a esperar este en diciembre en diciembre no perdón en enero a principios de enero tengo la cita a ir a ver que que me va a decir el doctor que si siempre me van a hacer su cirugía o no y pues ya les estaré avisando por mi instagram para que pues sepan a ver que va a pasar siempre espero y en dios que esos quistes se vayan de ahí para que no lleguen a hacer nada malo en mi cuerpo y pues bueno quería decirles todo esto este eso fue ya casi hace un mes no les dije nada pero si me agotó mucho si me puse mucho muy triste si lloré y todo porque pues este la verdad que si he pasado por muchas cosas y pasar otra vez por algo así pues si me si si me pone triste pero pues ni modos si es la vida por algo Dios hace las cosas y aquí estoy yo compartiéndoles mi historia para que ustedes también tomen precauciones y este igual no es como que les estoy diciendo no se lo pongan pero igual en otros cuerpos es diferente hay amigas que les cayó hay amigas pues como a mí que no me fue bien pero igual intenten y si no pues el dispositivo la verdad que es muy muy este muy bueno así que les se los recomiendo mucho yo voy a volverme a poner ese este y pues bueno eso fue por el video espero les haya gustado mucho les haya servido esta información este y pues cualquier duda no duden este mandarme un mensaje y yo se los contesto y pues bueno ni modos y pues nos vemos para el próximo video espero les haya servido compartan ese video y dejen en los comentarios cualquier duda y pues nada nos vemos para el próximo video bye bye y y Gracias por ver el video.